Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos con nuestro amigo Raúl, estudioso de la tradición sapiencial, con quien vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes que puede haber a los estudiosos de la tradición, del espíritu, del esoterismo, de las religiones, que es el tema de la autoridad espiritual y el poder temporal. Y el reflejo que ha tenido esta cuestión en la propia historia de Europa y sus consecuencias últimas. Entonces, he hecho aquí un pequeño esquema con algunos temas que además tú estás preparando para tu próximo libro. Lo primero sería el tema de los orígenes. Los orígenes, aunque sea desde el punto de vista mítico, las ideas, fuerza del mito, pero también en la historia, autoridad espiritual y poder temporal, ¿cómo se relacionan? Pues lo primero que hay que decir es que, por supuesto, parten de un origen o de una fuente común. En todas las civilizaciones tradicionales, en realidad, no existe el ámbito de lo profano. Todo es sagrado. Con lo cual, las monarquías, es decir, lo que hoy llamaríamos el poder temporal, o el poder ejecutivo, o el legislativo, tal, es sagrado, igual que la autoridad espiritual, entendida como clero, también es sagrado. Y entonces, en los orígenes, lo que vemos en todas las civilizaciones, como puede ser Egipto, Roma, Mesopotamia, China, Japón, etcétera, etcétera, es que los monarcas o los reyes son sagrados. Es decir, no tienen un carácter puramente secular, sino que participan de la sacralidad igual que los sacerdotes. Y esto, lo que produce es que sea, vamos, en la denominación occidental, que sean pontífices, es decir, constructores de puentes, porque son los que relacionan o reúnen el cielo y la tierra. Lo divino al humano. Exactamente. Pero es el rey, la realeza sagrada, la que ejerce el papel de pontífex. Exactamente. El sacerdote tiene el papel que le corresponda de mediador, pero donde se ha realizado el principio supremo en la tierra es en la corona imperial, en la realeza. ¿Es así? Exactamente. Eso sería la idea originaria. Esa idea originaria y, además, por ejemplo, cuando vemos las civilizaciones más antiguas, vemos que eso es, los orígenes eran así, y luego, a lo largo de la historia, en el devenir cíclico, podríamos decir, va cambiando. Lo primero que se produce es una distinción. Una distinción que no es separación todavía entre lo que es la autoridad espiritual y el poder temporal. Porque ya hay un cuerpo de sacerdotes, o una clase clérical, digamos, que se especializa en los ritos, que son los que detentan el conocimiento y cumplen una serie de funciones litúrgicas, básicamente, mientras que los soberanos y los señores temporales se ocupan del aspecto legislativo, ejecutivo, judicial, el orden, etcétera, etcétera. Pero ambos comparten esa sacralidad. Es que me parece muy importante distinguir que una cosa es, o sea, si nos atenemos al mundo moderno, por ejemplo, nos es difícil comparar con el cristianismo, donde parece que lo religioso y lo sacral es lo mismo, o mejor dicho, lo eclesiástico y lo sacral, mientras que en el mundo tradicional no es así. Es más, los otros estamentos, que no son ni el estamento sacerdotal ni el estamento guerrero, como pueden ser los artesanos y tal, tienen también ese carácter. Son las tres funciones de Dumesil. O sea, en la sociedad tradicional todo tiene un carácter sagrado. Todo tiene un carácter sagrado. Y en un principio la distinción de lo sacerdotal... Es un reparto de funciones. Es un reparto de funciones en torno a una idea unitaria, que es la de lo sacro. Claro, claro. Y el monarca es la punta de la pirámide en la que se reuniría el poder temporal y el poder espiritual. Es Imperator y Pontifex, como en Roma o los faraones, ¿no? Es que el monarca además tiene ese doble carácter. Precisamente es como el puente, como hemos dicho antes, es el Istmo entre el cielo y la tierra. Entonces tiene que partir de eso. Y en el proceso histórico tú planteas que hay una caída gradual de la idea de Imperator y Pontifex, de gran monarca. Hay una caída gradual en la que en primer lugar hay una distinción, que todavía no es conflictiva, entre la casta sacerdotal y la casta guerrera y los reyes. Y luego ya va a haber un estallo de conflicto. En esa primera caída de nivel, podríamos decir, pero que todavía estaría dentro de lo tradicional, el rey recibe la ordenación o la legitimación o la consagración del sacerdote. Normalmente del más importante de los sacerdotes, por ser él el más importante de la casta guerrera. Pero eso no quiere decir que el origen de su legitimidad o de esa sacralidad que se le da, por ejemplo, a través del rito de la unción, como pudo ser aquí en España. Con los visigodos. Con los visigodos. No quiere decir que el origen sea del sacerdote. El sacerdote es un mediador. O sea, la fuente es común. La única diferencia es que, hablando en una terminología cristiana, si la iglesia es de origen divino, el imperio o el reino no es de origen divino. Pero sí el poder que ejerce. Con lo cual, recibe ese poder a través del sacerdote, pero que es un cauce. El siguiente paso sería ya cuando el sacerdote pretende, por ejemplo, en la época ya de la reforma gregoriana sobre todo, que el poder lo detenta. Es el tema de las dos espadas o de las dos llaves de San Pedro y tal. Todo el poder le pertenece, por ser el vicario de Cristo, y es él el que se lo da a los reyes, y también se lo puede quitar. Eso realmente... Eso ya es una caída de nivel total. Porque se está negando la sacralidad del monarca. Pero entiendo que, mientras que el sacerdote es un mediador, en estas categorías puras casi del pensar tradicional, el rey no es un mediador. Él encarna esa fuerza de la cual ha sido mediación el sacerdote. El ungimiento real es porque va a ser un Cristo, un ungido. Es decir, va a ser encarnación de ese principio supremo que debe regir el mundo. Pero no solamente es un mediador como el sacerdote, sino que es una encarnación de ese mismo principio espiritual. Sí, efectivamente. Pero tampoco pierde todas las características de la realeza de los orígenes. Es curioso, por ejemplo, la realeza francesa tenía el poder de curar ciertas enfermedades. Sí, las leyendas del rey que cura poniendo las manos se dan en Roma también, con los emperadores. También. Y, bueno, estaba, por ejemplo, en Irlanda o en China, en las civilizaciones más diferentes, vemos que las cosechas, el ganado y la prosperidad misma material del rey no depende mucho de la conducta del rey. Con lo cual, el rey sí que conserva, una vez que ha sido ya consagrado por la autoridad espiritual, ese carácter de mediador. Eso yo entiendo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que tiene que ver con que la realeza sagrada, el carácter sacro del gran monarca, es porque se le entiende en un nivel iniciático, es un iniciado. No es un mero sacerdote, es un iniciado. En él, las fuerzas sobrenaturales están encarnadas. Y esto incluso lo recoge Tolkien. No sé si recordas que Tolkien, Aragón, cura poniendo las manos también. Ahí Tolkien está haciendo, obviamente, está refrescando las ideas del gran monarca en el pensar tradicional. Pero es que además aquí en Occidente la realeza era de origen germánico la mayoría, entonces no se había perdido por completo esas consideraciones, por ejemplo, la de los linajes privilegiados que transmiten a través de la sangre, pues una serie de cualidades divinas. Y eso entonces la iglesia lo que hace es cristianizarlo, pero realmente no lo suprime, como ha hecho con muchas otras cosas. Sí, pero una cosa que sí señalas tú es que si en ese proceso de distinción todavía no hay una caída de nivel, no se está saliendo de la tradición, se mantienen los principios de autoridad espiritual y poder temporal con una misma fuente, lo estábamos señalando hace un momento, hay un momento, valga la redundancia, en la que el papa ya va a negar ese carácter sagrado a los reyes y va a empezar el conflicto. Es el conflicto medieval que, bueno, genéricamente se conoce como el conflicto de guelfos y guibelinos, ¿no? Y que para ti, bueno, pues es, como para otros estudiosos de la tradición, supone un verdadero dislocamiento, de la tradición en Occidente. Sí, sí, eso fue, bueno, para empezar, fue un escándalo en su tiempo, o sea, porque había dos autoridades y cada una de ellas quería ser la cabeza de la cristiandad. Entonces hubo dos bandos, inevitablemente, ¿no? Hubo un bando, digamos, eclesiástico que prácticamente preconizaba por convertir al papa en un emperador y decía incluso, ¿para qué necesitamos dos cabezas? Ya tenemos al papa, pues con esto es suficiente. Y luego, por contraste, pues había la tesis imperial que era todo lo contrario, que en algunos casos ya casi casi antieclesial. Y luego hubo un gibelinismo moderado, como pudo ser el propio Dante, que intentó, sin éxito a la larga, pues poner, un poco distinguir, ¿no? Diciendo, pues que, como el imperio romano había sido predestinado por la providencia, como después el cristianismo, que no tenía un exoterismo, no tenía con X, es decir, no tenía una ideología o una doctrina social... Política. ...o política, sino que era una doctrina soteriológica. Era simplemente, era, se quería conseguir el reino de los cielos, pero cuando se encardinó en este mundo, a partir de Constantino sobre todo, pues tuvo que recurrir al imperio romano. Entonces, Dante, pues dijo, bueno, pues hay dos autoridades. La una pretende la felicidad eterna y la otra pretende la felicidad terrestre. Pero tienen que cooperar, hay una sinergia, hay una... Sí, pero eso sería el gibelismo moderado. Moderado, efectivamente. Que sería el de Dante. En realidad, el conflicto es mucho más polarizado. Son dos concepciones espirituales que no van a poder subsistir la una a la otra. Porque entiendo que en el ámbito del monarca, del gran monarca, al final lo que se viene a decir es, si se nos niega el carácter sacro al rey, se está negando el reino de Dios en la tierra. Y si, sin embargo, conseguimos ganar a los papistas, a los defensores del bando huelfo, lo que no vamos a aceptar nunca es que solo un sacerdos, solo un mediador, tiene que ver con la trascendencia. Es decir, no va a haber iniciados. Si gana el papa no hay iniciación. A mi entender. Si gana el imperio, la iniciación sigue. No sé si estás un poco de acuerdo. Yo sé que Ébola apunta en esa dirección, que no tanto. Sí, sí. Ébola es más radical en ese aspecto, aunque yo creo que también se fue moderando algo a lo largo de su vida. O sea, desde los primeros libros, el imperialismo pagano hasta el misterio del Grial, pues bueno, ya se nota una diferencia. Pero es verdad que siempre tiró más por eso y sobre todo además no era demasiado afín al cristianismo. Yo sigo más bien las tesis de René Guénon, lo de Jan Hany y otros actores de este tipo. Pero lo que sí queda claro es que ese conflicto, a tu entender, rompe completamente con la cristiandad, con Occidente, con la posibilidad de un Occidente tradicional. Es cuando entraríamos ya en la barrena de ir pasando a la modernidad. Claro. Sí, porque lo que ocurre es que, vamos a ver, la iglesia, o sea, ambas partes tienen una cierta razón al inicio. ¿La iglesia qué es lo que pretende? Pues no depender de los señores temporales para cumplir su función. Y una de ellas, pues es el tema, por ejemplo, de las investiduras, etcétera, etcétera. Porque claro, los sacerdotes, los monjes, los abades, etcétera, son, desde el punto de vista religioso, dependen de la iglesia y dependen del papa. Pero son también señores temporales. Tienen tierras, tienen propiedades y tienen incluso unas funciones que les delega los reyes. Y en ese aspecto son sus súbditos, pero en el aspecto espiritual no lo son. Entonces, Gregorio VII y su sucesor es lo que quisieron es delimitar. Dice, vamos a ver, nosotros tenemos nuestra función y aquí los señores no tienen que decir nada. No como al principio, por ejemplo, aquí en el reino de Toledo, vamos, los reyes visigodos celebraban los concilios en su palacio, en la iglesia palatina. Los convocaban ellos, nombraban a los concilios. Es que yo creo que el reino visigodo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en términos de tradición eterna, de gran monarca y sacro imperio, por decirlo así, era muy ortodoxo. Sí, además... O sea, el reino visigodo de Toledo, este problema de autoridad espiritual, poder temporal, lo tenía reconciliado y se estaba manejando. El rey se le unge con el óleo sagrado y el rey no es un mero poder temporal, es una encarnación. Yo digo que funciona como un paladín de Dios en la tierra. Sí, sí, sí. Es un paladín del Señor. A mí me parece muy importante lo que se hizo aquí, porque yo creo que fue en Occidente el primer intento de armonizar los dos poderes y volver a esa unidad, que también estaban bastante influidos por Bizancio. Claro, el cristianismo ortodoxo, claro, no se había perdido. Esto me lleva a comentar una cosa que ha señalado antes, y es que el cristianismo es una doctrina que le va a faltar una teoría del poder político. Eso es. Y entonces no termina de saber cómo gestionar la constitución de una civilización política. Y lo que hace es coger prestado la idea del imperio sacro de Roma. Que Roma siempre fue a sí misma como imperio sacro. Sí, sí, vamos, es que si vemos, por ejemplo, las prerrogativas del pontífice romano con el pontífice después cristiano y tal, es que hay muchísimos puntos de contacto y los emperadores también, etcétera, etcétera. O sea, en ese aspecto, digamos que no invento nada. El mismo aspecto de Cristo como sacerdote y rey, pues son los dos aspectos de Jano en la civilización romana. Entonces, el asunto es que, bueno, cuando comienza lo que estaba diciendo, que ambas partes tenían una parte de razón, porque por otro lado, los reyes también decían, si vosotros tenéis propiedades, si vosotros tenéis pueblos que están sometidos a vuestro vasallaje, etcétera, etcétera, pues tenéis una serie de compromisos políticos que tenéis que cumplir y en ese aspecto tenemos algo que decir. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que la iglesia acabó apoyando a las monarquías para ponerse al imperio. Y entonces, sobre todo, lo que ocurrió en la monarquía francesa, los capetos. Y eso lo que provocó a la larga es que esas monarquías que salieron reforzadas empezaron a pensar, bueno, vamos a ver qué necesidad tenemos nosotros de someternos desde el punto de vista temporal al papa de Roma. Podemos nosotros perfectamente decidir que es el comienzo, que es la semilla de lo que será después el absolutismo. Y el imperio, por lo tanto, se queda como una especie de primum inter pares con una cuestión casi honorífica que ya Napoleón le da el golpe de efecto y acaba con él porque ya no tenía... Pero fíjate que lo que estás explicando de cómo los nobles se van a emancipar del imperio aprovechando el conflicto del papa con el emperador es la emancipación que después les va a llevar a poder enfrentarse al poder espiritual del papa y que es aprovechado por los príncipes alemanas durante la herejía protestante luterana para romper también con el papa. Entonces, en realidad, en el momento en que el bando imperial guibelino va a ser derrotado ideológica y militarmente se va a sembrar el proceso total de descomposición de la civilización tradicional europea. Es decir, el grito ese de muerte al papa, viva al emperador, tiene más trascendencia a lo que parece. Había que ganar esa guerra, que se perdió. Había que ganar esa guerra porque si se perdía lo que iba a ser la decadencia total. Por ejemplo, el comportamiento desde mi punto de vista del papa con respecto a Federico II fue un auténtico ensañamiento. Vamos, acabó con él, acabó con su descendencia y realmente el triunfo aparente del bando eclesiástico romano a la larga fue su destrucción. Porque lo que ocurre con esto es que inventas el laicismo. Al final, el mundo moderno, ¿por qué surge en la civilización cristiana, en las ruinas de la cristiandad? Pues porque en otras civilizaciones esa separación tan drástica y esa lucha no había llegado a esos extremos. Y entonces aquí lo que ocurre es que lo eclesial se identifica con lo sagrado, que es lo que habíamos dicho al principio, y todo el resto es lo profano, lo que no tiene tal, pero lo que conlleva es que surja una civilización puramente profana y puramente laica. O sea, donde la religión se queda siendo en una cosa, o bien en el ámbito individual de la conciencia de cada uno, o un mero adorno, es decir, sí, hace una serie de ceremonias y tal, pero no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista político. Fíjate que lo que estás diciendo creo que es el meollo de esta conversación. O sea, el laicismo va a surgir precisamente porque en el conflicto emperador-papa gana el papa. Entonces eso es lo que siembra el laicismo en Occidente y detrae la modernidad. Claro, gana el papa, pero está el cisma de Occidente, está la reforma protestante, que lo has dicho. Sí, cuando digo que gana el papa quiere decir que a partir de ahí va a ir como una serie de caídas sucesivas hasta el laicismo actual, hasta el materialismo contemporáneo. Pero se puede decir que no hay esa caída sucesiva, abismal, hasta el materialismo contemporáneo, sin previamente que se haya negado al emperador. Es cuando realmente se derrumba la figura sacra del emperador cuando, como tú has dicho, solo va a ser sacro lo eclesiástico, el resto es mundano. Claro, el pensar iniciático y mágico de las cosas, que sería lo realmente tradicional, la visión mágico-iniciática del mundo, desaparece. Está la esfera de lo religioso, la esfera de lo natural, del ámbito del laicismo, claro, con el tiempo ese propio laicismo repliega lo eclesiástico a un lado. Y lo dice, bueno, pues esto que sea una cosa personal o que no sea nada. Claro, claro. Que es donde estamos ahora. Sí, que es donde estamos ahora, y las monarquías que hoy día existen, pues que... Claro, pues, entonces... Existe el boato, como puede ser. El boato, sí, el boato. Entonces esto nos lleva al punto que te he aquí señalado, con el que un poco dices tú que cierras el texto que tienes ahí, que estás preparando, y es la idea de que la historia misma de la humanidad o de Occidente es el intento de actualizar el imperio sacro y los distintos fracasos de esa actualización del imperio sacro hasta los tiempos actuales ya no hay nada que actualizar, es donde nos queda la parusía, ¿no? El mismo Ébola reconocía, a pesar de sus principios, que los intentos de restaurar el imperio, incluso la caballería y otros productos de la Edad Media, eran ya anacrónicos ya en su tiempo. Anacrónicos en el sentido de que ya los tiempos no estaban para eso. O sea, que podía haber, a lo mejor, éxitos parciales, pero a la larga la decadencia era inevitable. Entonces, efectivamente, yo creo que la síntesis de los dos poderes, a las alturas en las que nos encontramos, ya solamente es posible desde una perspectiva escatológica. Entonces, el ciclo de la humanidad conduce eso, desde una edad de oro, lo que hemos dicho, de una unidad de los poderes a... Vamos, ya no estamos ni siquiera en la época de las monarquías absolutas. Es que después de eso ha venido el liberalismo, ha venido el marxismo, ha venido, es decir, el triunfo... Los nacionalismos, los colectivismos, los productivismos, materialismos. Es el triunfo de las otras castas, el triunfo de la casta comercial, en la que se apoyaron, precisamente, las monarquías para luchar contra el imperio, y después ya, lo que es el proletariado, en el sentido de las revoluciones, marxismo... Bueno, y hasta la edad actual, que algunos dicen que es la edad del paria, la última casta, que es la meramente consumista, productivista, en estado de semialenación, esclavitud. Exacto. Claro, pero entonces, en esta idea escatológica es donde entra esa imagen simbólica de las leyendas del retorno del rey dormido, el retorno del gran monarca. Cuando vuelva el gran monarca, el papa será derrocado. Cuando vuelva el gran monarca, se pondrá fin a la edad oscura. Eso está en las leyendas del Grial. Sí, efectivamente, y está, bueno, los monarcas que han de volver, que no están muertos, están dormidos, o están en una isla, o están debajo de una montaña, como puede ser el caso de Carlo Magno, de Arturo, de Federico... Exactamente. Y del rey Sebastián de Portugal. Exacto, el sebastianismo va en esa dirección. Pero además es que es una idea universal, porque encontramos lo mismo, también en el Saocián de Persia, en el Kalkiavatara de los hindúes, en el Buda Maitreya y en el Mahdi del Islam. Del Islam. O sea, es un arquetipo que es el retorno del rey. Sí. El retorno del rey, que es la restauración de un orden cultural, espiritual, político, sacro. Con la autoridad espiritual y el poder temporal, en una institución que sacraliza al resto, donde todo ya queda sacralizado, y todo bebe de una misma fuente de lo sobrenatural. Bueno, eso solo a día de hoy entiendo que es un horizonte escatológico, obviamente. Sí, sí, sí. O sea, estamos en el Kali Yuga, estamos surcando la tierra baldía del Grial. Sí, sí. Vaya, bueno, pues yo creo que con esa imagen entonces nos podemos quedar. ¿Eh? ¿Cómo estamos, por decirlo así, transitando por las tierras baldías a la espera del retorno del rey? Bueno, pues por el retorno del rey... Por lo menos tenemos la esperanza de que el retorno está asegurado, todas las tradiciones no lo dicen. Está asegurado. Está asegurado. Vaya, yo creo que Ébola llega a decir que solo vuelve si tú lo preparas. Él llega a plantear que no es fatal el regreso. Es decir, no va a ocurrir necesariamente. Ya. Es decir, o te haces como los montaraces que apoyan a Aragón hasta que Aragón consigue retornar, o por sí mismo no podría. Entonces tenemos que sembrar las semillas de ese ciclo futuro. Vaya, pues me quedo con eso, tío. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Yeah.